Emiliano Santos, subsecretario de Deportes y Juventud de Villa Langostura, en el día de hoy está concluyendo aquí en el gimnasio Adrián Mercado un nuevo campeonato de fútbol infantil juvenil, en este caso organizado por el club Vallenhue. Sí, bueno, hoy estamos dándole cierre a este torneo de las categorías no competitivas. Torneo para darle el nombre y darle un encuadre. La idea de este encuentro, de todas estas jornadas que se desarrollaron durante casi dos meses, fue que los chicos de la localidad, los más chiquititos, tengan también su espacio y en forma conjunta con los chicos de Allengue, se ha logrado tener una cantidad de domingos todos los fines de semana compartidos, con encuentros, hemos recibido chicos de Bariloche, así que muy contentos y dándole este cierre, donde se hizo presente un montón de gente, familia, padres, madres, así que es una verdadera fiesta. La verdad que muy conforme, es un trabajo bastante arduo que hay que hacer, lleva su tiempo, dedicación, pero bueno, estamos con un grupo de padres trabajando con muchas pilas, con muchas ganas como para poder seguir con todo esto, que es darle contención, participación a los nenes, que sabemos que hay muchísimo. Este evento, este tipo de encuentros los fortalece sumamente, los clubes son instancias para poder seguir trabajando durante todo el año, en época donde el clima por ahí no ayuda, a tener el gimnasio Adrián Mercado a disposición y al servicio de los clubes, les permite tener una continuidad de trabajo y como decís vos, poder remarcar y desarrollarlo el fútbol, en este caso el fútbol, en las categorías más chiquititas que son el futuro y el semillero de cada club. Hemos trabajado bien siempre con un grupo de padres y con mucha ayuda de parte de deporte, muy buena comunicación, muy buena coordinación y gracias al esfuerzo de la asociación Allengue y la colaboración de deportes es hoy que tenemos estos resultados.